¡Muy buenas y bienvenidos a 7 days to die, darnex falls! Si recordáis el capítulo anterior, lo dejamos justo cuando estábamos haciendo las misiones de la nueva profesión que aprendimos, que era la de Hunter. También estábamos con las misiones del mod, y como os comenté, no me enteré muy bien de lo que me dijo Snowbee. Y como podemos ver aquí, nos dio la opción de abrir la ruta de comercio, que es lo que deberíamos de haber hecho para seguir avanzando. Así que para no estar repitiendo lo mismo, vamos a pegar un salto temporal amigos, porque yo seguí haciendo las misiones de la grandona esta. Y sí, nos dieron alguna cosa curiosa, como una escopeta bastante cheta, unas criogranadas, que no sé qué tal serán, ya las probaremos. Y alguna otra cosilla, pero ya os digo, me tiré 4 días haciendo el retarder. Que por cierto, se me da de lujo. Y cuando volví a hablar con Snowbee, ya me dijo que lo de llegar a nivel 75 era para empezar con la profesión más cheta del mod. La de futura Snow. Y no para que la señora de la metralleta nos diera misiones. Que para eso simplemente teníamos que seguir con la cadena de misiones que ya teníamos abierta. Tampoco os voy a abrasar mucho con el resumen. Bien, sí que hay cosillas así un poco interesantes, pero bueno, si hay algo muy importante, ya os lo diré más adelante. Bueno, simplemente os quería enseñar esto. ¡No! No, por favor, no te me trilles. No te me trilles ahora, tío. Cuando sale un fallo en Seven Days hay que temblar, y más si estás jugando un mod. Aunque también os digo que tengo bastantes horas grabadas y no he vuelto a tener ningún problema. Toquemos madera. Bueno, lo dicho, vamos a ir hasta el día de la horda, que siempre molan, y además es justo después de esta horda cuando empezamos con las siguientes misiones. Para cuatro días que estoy sin morir y me los tengo que saltar, si es que... Pues nada, gente, vamos hacia adelante. Tenemos seis puntazos. Vale, entonces lo que tengo que hacer es poder repararme este arma encima sin que me baje más el nivel. Para eso tenemos que ir a Gooncraftin. Gooncraftin. Vale, en teoría ya no me baja, ¿eh? Vamos a intentar arreglarlo, a ver qué pasa. Repáreme esto, por favor. Y dime que no se me baja el nivel. Bien, vale, vale. Me gusta, me agrada. Vale, vamos a hacer esto. Si yo meto aquí mi chismaca... ¿Eh? Que me había dejado aquí un silenciador. Vale, para la horda sí que lo podemos quitar. No nos vale para nada. Veintiuno, vale. Es que esto es lo que yo quería ver. Si yo me gasto... Repáreme esto. Si me gasto una de ellas, ¿vale? Le subimos un nivelito. Que diréis, es una puta mierda. Correcto, lo es. Pero ¿qué nos supone...? Ahora vais a ver. Espera, a ver. Esto no perderé nada, ¿no? Mira, vamos a hacerlo bien. Que no me fío nada, macho. Modifica, quítale esto. Completa. Vale. Ahora mismo solo le podemos meter un mod. Quita... 9,8. ¿En serio? Bueno, será porque no tiene balas. Veintiuno. 9,9. Le ha subido una puta mierda. Pero, pero... Aquí es donde viene la gracia de estos chavales. ¿Qué coño he liado? Ah, joder. Qué susto, chaval. Que se me ha puesto aquí... Vale. Acaba de amanecer. Yo tenía otro mod que le podíamos meter a esto, ¿verdad? Este. Si esto lo modificamos... ¿Veis? Hemos ganado una ranurita. Ah, esa metralleta acá. ¿No veis? Y 72. Algo le hemos ganado. Claro, es que otro hueco más para otro mod presta mucho. Vale. Vamos a ver si limpiamos un poquito. Dos pesados. A ver. Vamos a ver qué tienen. Vale. Bueno, estoy pensando que igual... Es que no sé si funcionan, ¿eh? Estas cacharras. O hay que enchufarlas a la luz. Yo entiendo que hay que enchufarlas a la luz. Es lo lógico, pero... No sé. Vamos a ver. Una prueba. A ver si me puedo traer a alguien de estos. Chavales. ¿Sois alguno corredores? No sois corredores ninguno, ¿eh? Ven, amigo. Ven pa' acá. Ven pa' acá. No seas tímido, hombre. Vamos. Vamos. Eh, ¿por qué me ponen musicón de este guarro? Nah, esto si no lo enchufo, no hace nada. Yo soy súper gracioso, macho. ¿Por qué me ponen música de gran acción y violencia? ¿Por dos pardillos? Pues tiene toda la pinta. Dirígete a Darth Rathors. Claro, este es el Rathors, tío. Es que me lo dijo el hombre este, macho. Pero es que ahora no quiero ir, tío. Quiero preparar lo mejor que pueda el tema este. Lo que voy a hacer es... Voy a pillar el acero. El acero que tenemos. Que es... Es bastante. Muy bien. Me gusta eso. Voy a pillar... Bueno, igual. Claro, si sé que no puedo conseguir más balas que estas, que tampoco es que sea ninguna locura, pues tendríamos que intentar hacerlo a granadas. Es que a pistola nos vamos a morir de pena. Tirar granadas. Granadas a tope. Es que las granadas tardan mogollón en craftearse. Voy a poner, a hacer unas cuantas, las que pueda. Pólvora, resorte y piezas mecánicas. Tenemos 39 resortes, pues mira. Me hago 39. Granadas. Tenemos que tirar de todo lo que podamos, macho. Que me quedo sin... Sin hierro. Me quedo sin hierro, macho. Hazme 200 de hierro. Bueno, sí. Hazme 200 de hierro. Cógete la pistola clavitos, amigo. Ahí estás tú. La prioridad es no morir 17 veces en esta horda, como vengo haciendo. Por eso no quiero hacer nada que no sea preparar la horda. Igual me llevo las dos torretas y que me ayude un poco. Sé que no me da la experiencia, pero yo qué sé. A ver, esto cómo estaba. Vale, tengo que subir todo esto a cero ahí a muerte. Vale, la ventanuca del amor que esté acerada. Hostia, cómo quema cero esto, amigo. Joder. Vale. Me comentaba Gustavo, que no era mala, de poner aquí dos rejillas. Como las de arriba, pero aquí. Para frenar las potas. Aunque no sé si la rejilla frena la pota. Tenía que poner otra entrada, porque si no la puedo liar fácil, fácil. Vale, esto vamos a mejorarlo todo. Muy bien. Y claro, el tema... Vamos a poner las luces, que sí que es verdad que me habéis dicho también que se queda muy oscura la horda. También tengo yo luz en el casco y la tengo que encender, pero bueno, soy así despabilado. Vamos a meterle unas lucecillas, que algo iluminará. Una por aquí. Otra por allá. Otra por aquí. Ahí está. Bueno. Unas y otras, yo creo que eso ilumina. Ahora, ¿cuánto durarán? A saber. Que ya que estamos, le podemos meter aquí, por dentro. Una aquí. Y otra ahí. Así tenemos un poquito de luz interna también. Vale, a ver. El tema este sería R6 barras. Sí, a ver. Le podríamos poner una aquí. Y otra aquí. No sé si nos frenará la pota, pero oye. Por intentarlo. No. Que no quede. Y así igual no se buguea por aquí el bicho ese. No lo sé. Bueno, esto lo dejamos para tirar las bombas. Y aquí pues ya lo veremos. De todas formas, aquí lo que me ha fallado es que esto lo tendría que ampliar. Tendría que minarme todo esto con un par de huevos. Y hacerle una más de ancho para allí, para poder meternos aquí detrás. De todas formas, pues nada, andaré por este lado. Haciendo aquí el truquicho. Bueno, tenemos, ¿eh? Tenemos materiales, me refiero. Todavía para reparar bastante. Y más que va a salir. Tenemos dos forjas ahí sacando acero sin parar. No sé si llevarme las torretas. Ahí no hacen nada. Pero nada de nada. Sí, al final va saliendo. Esto vamos a cogerlo. Y granadas. Nueve. Vale, así ya me acabo los resortes. Y son unas poquitas más. Bueno, a ver, tenemos la escopeta. Cartuchos tenemos unos pocos. Pues tendremos que ir tirando con lo que hay. No tenemos otra cosa. Estofado, cómete uno. No sé si malgastarlo ahora, porque fijaros que bien iba, macho. Y en la horda... Voy a palmar sí o sí. ¿De verdad? ¿Es esa tu mentalidad? ¡Guau! ¡Qué triste! Tiene toda la pinta, por desgracia, amigos. Armadura. ¿Qué armaduras me puedo craftear yo? Máster de security, ¿eh? Pues el security tenemos, ¿eh? Nos falta el máster. Bueno, claro. Y el titanio. Y tenemos la máscara. Tenemos el guante. Tenemos la chaqueta. Tenemos las botas. Nos podemos craftear los pantalones. Desguaza este, hombre. Podemos ir cuando pase la horda a la zona chunga y minar un poquito de titanio. No es mala esa, ¿eh? Hace unos pantalones de material peligroso. ¡Olé! ¡Que tenemos equipo, chavales! A ver, el equipo este es cutre. Lo suyo es hacer unas piezas especiales que se meten dentro de la armadura de titanio. Pero bueno, es el primer paso. Primero necesitamos un equipo completo para poder acercarnos... Ah, mira, aquí tenemos, ¿no veis? Aquí tenemos zona chunga. Y justo encima está aquí la señora esta. La buena señora. ¡Señora! ...del vendedor. ¡Ew! Airdrop. ¡Oh! ¡Ya me estoy poniendo nervios! Tenemos que irnos aquí, a tomar por el fucking ass. ¿Vale? Está lejisísimos, pero tenemos que ir. Vamos a por el drop ese. Que me traigan algo rico, por favor. Traerme algo rico. Cabrones. ¡Oh, y un librito! ¡Uh! El del Masterclass de Security sería increíble, macho. Increíble. ¡Pues qué increíble! ¡Mil! Bueno, y el de Laborer, para poder fabricar ya cosas de titanio. Dame el librito drop. Pórtate. Pórtese, por Dios. Reúne Apple. ¿Esto es Apple? ¡Ay! No me he traído la azada, ¿verdad? ¡Ya! No me he traído la azada. Voy a volver, ¿eh? Voy a volver. Porque creo que con la azada, no sé si da 10. Bueno, me parece mucho 10, pero igual sí, ¿eh? Vamos a probarlo. Vamos a ver. Cógete la azaduca. Muy bien. Y hay que darle con la azada a esto. Joder, pues me está dando una mierda. Una. A ver, ¿quién anda ahí, por favor? No sé si es dar clic normal. No, clic normal no es. Es con el clic derecho. O tampoco. Oye, me ha dado una manzana de mierda. O da igual. Clic derecho. Voy a dar ahora a todos izquierdos. A ver, da más. Me ha dado 4. Me ha dado 4. Claro, con el hacha creo que te da 1 solo. Igual es por el nivel también de la azada. 2. Sí, da 4. Con el cacharro este da 4. Te mueres de asco y pena. Eso sí. Oye, no. Me ha dado 5 esta vez. Bueno, aquí igual es porque él ha estado liando yo. He estado dando clic izquierdo, clic derecho. Voy a acercarme entonces en un segundo al árbol aquel. Es que necesito 16 manzanas. Va, y eso creo que no es. Ah, sí, 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 es sí. Este sí, es sí. Vamos a dar todo clic izquierdo. Oye, me podéis dejar un ratito en paz. ¿Me ha dado alguna manzana? Una. Dos. No, cuatro me va a dar. Cuatro. Pero bueno, ya tenemos 8. Oye, ¿qué es esto? Oh, mamá. Callad, eh. Oh, no habéis visto nada vosotros. Pero, ¿por qué corre usted, señor, señora, o lo que venga siendo? ¿Qué es esto? ¡Es un bemoz! ¡Es un bemoz! ¡Corre, perra, corre! Me quieren matar antes de que empiece la jorda. Me quieren matar. Mira, yo veo manzano. Decía yo, ¿qué dura es esta, tía? Joder, no va a ser. ¡Oh, mamá! Se ha pasado, bemoz, hija de... El mal. Pega mucho, ¿eh? El arma este está muy bien. Hay que subir niveles de esto, pero ya. Como sea. Claro que nos han mandado la horda errante esa. Antes de la horda. Valga la retundancia. Iros a tomar por culo, tío. Una bemoz. Eso es un golpe y muerte. Tengo que mirar también lo de la armadura. Me habéis dicho mucho lo de la armadura. Pero es que son tantas cosas, chavales, que joder. Además, prefiero quitar más que recibir hostias. Primero vamos a subir lo de quitar más. No, se ha roto. ¿Con qué se repara? No tienes los materiales necesarios. Claro, es que así veis. Da una puta manzana de mierda. Mira, mira, mira lo que viene ahí. ¡Uh, mamá! Que hay otro gordo, tío. Pero ¿por qué? Esto es un demonio. Esto es un demonio, amigo. ¿Me dispara bolas de fuego? Ah, bueno, no me ha quitado tanto. Pensé que me iba a matar. Vale. Yo es que encima me lío siempre con tres de pipas, eh. No sé dejar a esta gente e irme, tío. Soy así de retrasado, tío. ¿Qué es eso? ¿Eso es una bolsa de lutazo? A ver. Dios. ¿Veis lo que íbamos a durar aquí? Sin silenciador, eh. ¿Ha muerto esto? Bien. Vale. No sé si os habéis dado cuenta, pero allí hay otro B-Mod, creo. Ah, que esto es la mierda esta, tío. La avispa, como se llame. Un B-Mod, dos B-Mods. No quiero gastarme las balas, me voy a pirar, eh. Llamadme marica. Me pones el meme del marica marica. Lo que tú quieras. Pero es que no me quiero gastar balas y esta gente haga agarrotazos por, no sé, hasta qué punto me lo puedo hacer. Hay que estar con un ojo para allí porque, como venga la B-Mod, me va a dar un besito y me va a mandar para casa. Pero es que encima no mandan un zombi o dos, eh. Son unos salvajes, macho. ¿Qué es eso? Ah, también un perro chungo, tío. Vale, a ver, mi moto. Gracias. Vale, o sea, está toda la peña donde tengo la moto. ¿Verdad? Porque sois así, todos de simpáticos, graciosos y afables. Bueno, se han movido un poco. Yo también dejo la moto de asco. ¡Hala! Ves yendo, compañero. Mirad qué maravilla. Corredores por aquí, saltarín. ¡Hala! Bueno, un poquito de todo, claro que sí. No te trilles, no te trilles. No te trilles, por favor, te lo pido. ¿Dónde está el drop, este todo fresco? El drop, hola. ¿Dónde ha caído el drop? Me lo podíais haber tirado más lejos, si acaso. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, librito rojo, por favor. Librito rojo, librito rojo, librito rojo. Librito rojo. Vamos, por Dios, librito rojo. ¡Uuuh! Farmer, vaya. ¡Oh, mamá! ¡Qué rico todo, macho! ¡Qué rico! ¡Qué men! ¡Qué ricura! Justo me dan en los que no tengo, pero bueno. Oye. ¿Qué se le va a hacer, no? ¡Vamos! ¡Ten que ten! Bueno, habéis visto lo que me han dado, ¿no? Esquema armadura de acero, esquema de mazo de acero, esquema de largo compuesto, notas de pistola, que eso es un punto más en pistola. O sea, va, es una puta maravilla, tío. Benditos airdrop, macho. Bendito efecto 2. Qué pena, encima me había parecido que era el de security, se me había puesto el culo que vamos, he absorbido la silla analmente, chavales. Hasta que he visto que era el farmer, que la he vuelto a expulsar. Vale, a ver cómo puedo reparar la mierda esa de azada, que no sé con qué coño se repara, será hierro, entiendo. Claro, porque, joder, ahora sabiendo eso ya no llueve tanto. Bueno, que de hecho tengo 10 ya. Y eso que se me ha roto. Tengo 10, a ver. ¿Es hierro así sin más en crudo, puede ser? ¿Hierro en crudo, puede ser? Sí, efectivamente. Vale, me interesa prenderme algo de esto o luego me las van a dar. ¿Esto un puntito más en pistola? Yo creo que sí, siempre me ha gustado el tema este, soy un gustón, la verdad. Ahora, el bow schematic, nah. El mazo de acero, la verdad que, a ver, yo no soy muy fan del mazo de acero porque es muy lento y porque quema mucha estamina, pero mirad el palo. O sea, fijaros los palazos que podemos dar. ¿Qué significa eso? Que el mazo de acero igual está bien también, pero ¿cómo andamos de papelitos? Buah, claro, es que justo habíamos aprendido uno. No tenemos una mierda, chaval. ¿Y esquema de armadura de acero? Mira, las voy a dejar de momento aquí. Ni las aprendo ni las dejo de aprender. Coño, que el farmer sí que lo tengo, tú, claro, es el que estoy haciendo, amigos. Growing lights, luces... Luces para plantar. Podemos hacer nuestra plantación, chavales. Con la semilla que hemos cogido antes. Oh my god. Semillas de plantas modificadas. Lear. Grandpa Secret Recipedes. Está muy bien. Muchas comidas. 12. Sería coger dos árboles. Sería coger dos manzanos. Seguida empezarán los grillos. Voy a desmontar el coche mejor. Así es que da igual si me va a dar para hacer nada. Cuatro bombas de mierda más. Taxi, taxi. ¡Uuuh! Palada de acero. Guau, pensaba que era de titanio. ¿Qué haces, señora? ¡Oe, no quiero morir! No quiero morir. Cabrones. Ya tenemos grillos. ¡Pire truck! Pude, cualquier objeto que utilizas que da un poquitín de ruido, ¿eh? Y te vienen desde su maldita casa, macho. Vale, pues venga, me piro para casa. Pongo a hacer las granadas que tengo, aunque no sé ni si me va a dar tiempo a cogerlas. Pero bueno, más hierro forjado. Anda, y si esta la tengo parada, tú. Para nada, es porque me he quedado sin resortes. Madre. Hierro, hazme 400 de hierro. Y el resto en acero. Vamos a poner aquí otro stack más, ¿eh? ¡Fua! Ya me he quedado sin hierro. ¡Oh, oh! Hay un truco. Lo que pasa que no voy a hacerlo. Me parece un poco cutre, la verdad. Debe haber un truco que es que si cogemos acero y lo rompemos... A ver, esto si lo desguazamos nos da 15 de acero. Eso es. Y para fabricar uno de acero, ¿veis lo que nos pide? O sea, está mal. Se buguea. O bueno, se buguea o no lo han hecho bien. Porque nos gastamos 10 de hierro y 2 de arcilla. Que la arcilla la coges con la chorra, con el taladro. Rompes, por ejemplo, si rompemos esto, fijaros. Voy a salir para que lo veáis. 7.500. Cuando hacer esto nos cuesta 5.000. Entonces, si vais haciendo eso, pues estáis constantemente consiguiendo más materiales. Sin más. Ya os digo, yo no lo voy a utilizar. La munición. Fíatela. Me voy a llevar también esta munición con la mejor pistola que tengo. Que es... Es que la Magnum es lentisísísima. Venga, aquí le meto un punto más. Y me voy rápido porque al final se va a empezar la horda. Un crafting. Venga, otro punto que así la puedo reparar sin que se me joda más. Aquí tengo alguna bala más. No, ya la he cogido. Esto, enchúfalo aquí. Vale. Luego ya lo miraremos. El cubo clásico, por si acaso, para tirarlo ahí si no se hacen un agujero. Uf, desearme suerte, chavales. Vale. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Pero que mucho miedo, amigos. No quiero morir. Soy muy joven. ¿Cómo está el sol? ¡Uh! Va a empezar ya. Voy a acercarme, que tendré alguna granadita. Aunque poco hacen las granadas, eh. Mierda. Doce granaditas. Vale. Buah. Y ahí ve mods. Esto es una fiesta, amigos. Es una fiesta. Oye, se oye unos ruidos muy chunguitos, eh. Se oyen unos ruidos... Uy, 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 uy. Vale, aquí está. La amiga B-Mod esta. Es que es tan alta que no la puedo meter bien en la cabeza. No sé si... No quita una mierda o es lo que os digo, que no la estoy dando bien. ¡Uh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué hace el bicho ese subiéndose ahí? ¡La madre que te parió! No sé si se ha caído o lo he matado o qué ha pasado ahí. Oye, ¿esa es otra? ¿O está recuperando vida? A ver, vamos a tirar unas granaditas. Dos. Tres. Quitamos la anilla. Explotar, anda. Vaya, por Dios. ¡Oh, ma! Ha explotado ahí. ¿Por qué sí? Luego. ¡Aléjate, aléjate! Claro, es una pena porque se suben... Es que quita esto, ¿eh? Esto hace daño, macho. Mira al spider este a tomar por culo. Vale, una cosa que no me gusta es que... Pegan ahí, tío. ¿Por qué pegáis? ¡Uh! Cura, 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 cura eso. Cura eso no me... No me aticéis, ¿eh? Ahí. Venga, pegar aquí. Venir al medio. Que lo estáis deseando. Vaya, por Dios. Ahí, ahora sí. Vale. Está aquí la bemote esta. Vale. Tirito pa' ti, tirito pa'cá. Están soltando lutazo ahí, ¿eh? A ver, granada. Una va aquí. Otra por allí. Otra por allí. Quitamos la anilla. Vaya, y justo se cae el gilipollas del bicho ese, tío. Muérese. Muérase. Ay, qué pena. Es que no le hago daño, prácticamente. Si no la das en la cabeza... Claro, la bicha esa es tan alta. Dos. Y tres. Hala. A disfrutar, amigos. Nivelito. Uy, 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 uy. Me da mucho miedo eso. Toma, una pa' aquí. ¡Eh, eh! Otra. ¡Eh, eh! Pero que no me las tires, hija de puta. Una pa' aquí. Otra pa' allí. ¿Quieres subir? No quieres subir. Pues nada, yo lo tiro ahí. Vamos. Cura, cura, cura. Aléjate. Ah, se mata bien a eso, ¿eh? ¿Por qué van ahí, tío? No sé por qué van ahí. Me tienen hasta los huevazos. La barrita esa que he puesto no me gusta en pelo porque es que no doy en la cabeza. A los zombies. No, en el cuello no, tío. Mira, la barrita no la voy a curar. Si la rompen, que la rompan. No la voy a reparar. Es que ya veis que me perjudica más que me ayuda. Tía, eso no les hago daño, ¿eh? Toma, una, dos, tres. A disfrutar, amigos. ¡Uh, mamá! Titán. ¡No te subas encima! Como eres pequeño, tú. Hostia, ese es como el chiquitín, pero en grande. Me cago en diez. ¿Qué es eso? Buah, ya me han roto el tubo. ¡Oh! ¿Pero por qué? Una. ¡No! Que me da la puta a través de las barras, tío. Lo sabía. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! No hacen nada, tío. Las barras pa' las potas. Fua, me han reventado ya. Se están subiendo ahí. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Uh! No queda nada, ¿eh? Para que me revienten eso. Júrate. Uno, dos, tres. Me han roto la barra. Cuatro. Nada, tío. No quiere morirse. ¡Estás a nada, Titán. ¡Luz, muérete! ¡Fua! ¡No, no, 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 no! ¡El chiquicho! ¡El chiquicho, no! Date venda, amigo. Date. No puedes usar esto ahora. Muy bien, gracias. Pues date otra venda. ¡No! Es que no me puedo meter en el menú. A ver, igual me viene hasta bien esto, ¿eh? A ver si puedo subir... ¡Uy, uy, uy! Y meter el cuadradito ese ahí. Toma. Vale. Venga. Hemos mejorado a cero. Eh... Bebe. Come. Come. Una. Y dos. ¡Ups! Ahí está el Titán Luz. Uno. Dos. Se cuela la mierda, bicho. Esta vez a tomar por el culo, tío. Y tengo encima ponzoña, tío. ¡Joder! A ver. Voy a subir un momento a casa. A ver si no me la destrozan. Cógete una de estas. Tómatelo. Tómate. ¡Uy, uy, uy! Corre por aquí. Sal por la otra puerta. Vale. Carga. Carga. Vale. Eh... Voy a ver si consigo... ...enchufar... ...otro... ...cacharro de estos aquí. Vale. Vale. Joder, estoy por meterle... ...ahí uno, tío. Ay, no me deja, tío. Está el pesado ese ahora. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! ¿Qué hora es? Claro, no tenemos ni puta idea. ¿Balas? ¡Uy! Ya me va banqueando poquitas, eh. Vamos, lutazo. Ay, aquí había tirado una granada. Nah, ya se habrán ido. Tampoco duran tanto. ¡Tampoco duran tanto! Toma. ¡Hala! A ver por dónde entráis ahora, payasos. ¡Joder! Vale, a ver, ronda de granadas. ¡Mira! ¡Lo hacen harina! ¡Lo hacen harina, chaval! Lo hacen puto harina. Dos. Tres. Y explotar. ¡Oh! ¡Buah, chaval! Pensé que se me había metido, tú. Estoy sin balas. ¡Olé! Y el Coil Goon este no lo he cogido, tío, al final. Muy bien. ¡Buah! No doy abasto a repararlo. Lo destruyen. ¡Oh! ¡Fuame! Menuda miedo que me da cuando hacen eso. Uno. Dos. Tres. ¡Cógete esto, coño! Vamos. ¡Hala! ¡Joder! No hagáis esos, tío. No hagáis esa mierda. Uno. Dos. Tres. Tres. Uno. ¡No! Soy gilipollas. Soy imbécil, tío. ¿Por qué me voy ahí? Vete al hueco de la puerta, tío. Es que he visto que me iba a botar el poli, tío. ¡No, tío! Lo estaba consiguiendo, macho. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué tontaco soy, tío! ¡I, i, i, i! ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¡Qué tontaco soy! A ver. Vete a loot. ¡Cago en tiempo! Lo estaba consiguiendo, ¿eh? No jodas. Se ha acabado la horda. Cago en la puta. Imbécil soy, tío. Me he dado cuenta en cuanto la he liado. Digo, ¿pero por qué te meterás ahí? Pedazo de basura. Pues igual me cojo los cacharros estos y le doy a iniciar, ¿eh? ¡Eh! Una nota. ¡Uh! Bien. A ver. ¡Uh! ¡Oh! ¡Mira qué pena, tío! Justo se ha encendido... ¡Se ha... Tío! ¡Lo teníamos! ¡Lo teníamos, chavales! ¡Ah! Casi, ¿eh? Casi, casi, amigos. Quita, tío, que no hace más que estorbar. ¡Ah! ¡Qué pena! Casi, ¿eh? Justo se ha amanecido. ¡Buah! ¡Cómo me han dejado esto! ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Uh! Ah, es una ca... ¡Qué pena, eh! ¡Cago en 10! Pues nada, gente. Vamos a dejarlo por aquí. ¡Qué pena, eh! No quedaba nada, macho. ¡Buah! Casi me hago la primera horda. He visto que me va a apotar el poli y con el ansia me he metido en el hueco como un puto parguela para que me reviente el titán de un tortazo, tío. Pero bueno, ya se me están ocurriendo unas cuantas reformas que podrían venir muy bien para la siguiente horda. Y ya, si conseguimos el titanio... ¡Bah! Canela fin, amigos. Pues nada, como siempre ya sabéis, si os ha gustado, dejad el buen like por esta casi horda conseguida. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo, amigos! ¡Adiós!